¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Mis amores me escuchan? Escucha, escucha bien por esos oídos chuscos, no finos y elegantes y distinguidos como los míos. Tú que no tienes plata para ir a la universidad, tú, tú, el de Kepil, tú que no tienes plata para ir a la universidad, tú que eres misio, no como yo, que abro la ducha y me baño en moneda de oro. Yo que en vez de usar una barra de jabón, uso barra de oro para jabonarme el poto. Por eso es que eres misio, no vas a la universidad y ahí puedes salir de estombo y ahí te quedarás. Ahora pues, huevón, ahora pues, cuídame, mierda, cuídame, me tiro, justo, me tiro, me tiro, agárrame, me vas a agarrar. A ver qué tan buenos son, huevonazos, qué chupes vas a cuidar tú, yo lo de mierda, yo me cuido solo, yo porque soy ragio, fabuloso, adinerado, mira, tengo todo el dinero del mundo. Agárratelo, tengo el mundo, los bancos a mis pies, yo los pezuñentos, yo me cuido solo, yo, 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 yo. Libra soy, libre soy, yo, policía, es tu trabajo, tú, tú también, todo, no hagas, entonces, ¿por qué? ¿Por qué te aplauden a las 7 de la noche, huevonazos? ¿Por qué? ¿Por qué tanto aplauso? Ah, porque héroes se creen, es tu trabajo, por eso te pagan, y tu plata sale de aquí, de mi bolsillo, porque yo soy poderoso, yo sí puedo. Que me aplaudan a mí cada vez que paso con garbo y elegancia por las calles, que me aplaudan a mí, vamos, aplaudo, desgraciado, los odio. Estamos cagados, Martincito, estamos cagados, estamos cagados, Martincito, no tienes estrategia, ¿qué pasa, Martincito? ¿Quiénes son tus asesores? ¿Algún chico reality? O chepete, chico, lín, la momacha, habla, Martincito. Escucha, si quieres triunfar, yo debo ser tu asesor porque yo soy ragio. Estamos cagados. Vienen los cholos, pasan por mis calles y los aplauden, o sea, too much, esto es de locos, carajo. ¿Quieren ir a Nueva York? ¿A Dubai? ¿Qué carajo en Lima con tanto cholo? Me están infectando, policías, militares, y todos, es su trabajo, ¿entiendan? Ganan mil plata, es mil plata, si no pudieron ir a la universidad es un problema, pero no me pidan que los aplauden, me contaminan. No me contaminan, me contaminan. Sí, policía, policía, y es el Charlie 15, hiciste tu trabajo, huevón, que tienes atorrantes, cholos, son bien feitos, son feitos, no son bellos y ragios como yo. Yo me echo crema en la cara, en los pómulos, no tengo arrugas ni en el poto. Míreme, quieren que los empresarios como yo se bajen el sueldo, por favor, bajarme el sueldo. Yo sé una cosa, les regalo mis sueldo, si pueden comer un millón de familias, atorrantes, eso es lo que son. ¿Y saben qué? Ahorita mismo, bajo los cacheteos, los cacheteos. No, 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 no se da ojo a Guadalupe, roce a Guadalupe, no te me acerques, esta vez estoy arrebatado. ¿Están ahí mis chicos? ¡El ajo, cholos! Aquí estoy en la calle, donde estén esos cholos, feos, misios, que nunca van a ir a la universidad. Eh, qué chucha le pasa a ustedes, no sabe respetar a la gente de uniformes, su huevón. No sé quién será, pero te ubicas, te ubicas, misios, feos, ¿no te das cuenta que estás hablando con Charlie Kisser? Ah, ¿no sabes quién soy? Soy el Capitán Cueva, el que no está en la calle por la hueva. Y te voy a enseñar a respetar a los policías, militares y a todos, pituco baboso. Tú a mí no me enseñas nada, infeliz, ¿qué te has creído? O sea, decirme, cholos, feos, igualando. Ah, sí que soy igualado, lo que yo te voy a igualar es el cerebro, que lo tiene desnivelado. Ah, te jodiste, me has tocado con tus manos infectadas, te denuncio. ¿A quién vas a denunciar, hoy imbécil? Ahora vas a aprender a respetar y ojalá te des coronavirus en el posto por racista, malcriado y soberbio. Me da tres ataques, me da... Me subió la presión. Te subió la presión, papito, ¿sabes cosa? Yo ahorita te la bajo. Ahora te quedó claro que tienes que respetar. Sí, creo que sí. Uno más para estar seguro. No, 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 no. Remolino, doble remolino. ¡Listo! Soy el Capitán Cuevas y no estoy en la calle por las huevas, todos en la casa, cuarentena, nadie me sale. Pituquitos a mí, si no, ahí vienen mis masajes descontracturantes maxilares. Sería del ejército, pero a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los senados y a todo el que está dando su vida, se le respeta. ¿Entendieron? Y si no entienden, avisen más para de su chiquita y quédese en su casa, carajo, telco de mierda. Soy el Capitán Cuevas y le meto un cachetadón al que su casa se mueva. ¡Cholo feo! ¿Quién me dijo cholo feo? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Au! ¡Listo! Un poquito de alcohol. Vamos a decir que me hayas infectado con tu lado. Mira, cachetón.